Tú escuchas candelazos tropicales Tú escuchas candelazos tropicales Tú escuchas candelazos tropicales Tú escuchas candelazos tropicales Yo tengo por las tardes tus ojos, tu risa Y tengo en las mañanas tus blancas manos de risa Tengo ante mí tu voz, tu canción Tengo ante mí tu distante honor, tu amor Tú escuchas candelazos tropicales 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 Yo tengo por las tardes tus ojos, tus ojos, tu risa Yo tengo en las mañanas tus blancas manos de risa Tú escuchas candelazos tropicales Yo tengo por las tardes tus ojos, tus ojos, tu risa Yo tengo en las mañanas tus blancas manos de risa Tengo ante mí tu voz, tu canción Tú escuchas candelazos tropicales 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 Tú Enjoy every hospital